hola qué tal bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del canal simonulca con mosca hoy día como tenía comprometido voy a hacer otra mosca en este caso una woolly bugger que es una clásica mosca streamer que puede imitar distintas cosas como peces forrajeros sanguijuelas etcétera voy a partir con un anzuelo número 8 dos veces el largo de un anzuelo normal en un tiempo 52 63 voy a hacerla en negro se pueden hacer en distintas colores hay la más clásica es negro uno de los materiales principales es marabum después para complementar el color negro una pluma negra y hilo de pesca cierto pero para la base se puede usar chenil negro o en este caso voy a usar dubbing para mostrarles cómo se hace el dubbing con un loop de hilo técnica que no han visto hasta el momento lo otro es que pueden variar los colores los materiales colocarle beat head cone heads los beat heads son estas bolitas de bronce también hay de tungsteno los conos son más grandes dan más peso también se le puede agregar peso con un alambrito de plomo cuando uno está haciendo la mosca aquí antes de hacer la base se hace la base con el hilo y se ponen dos tiritas de plomo también se pueden enrollar no lo voy a hacer en esta mosca pero sí voy a usar tungsteno entonces para partir aplastar la rebaba antes de fijar el anzuelo en la en la prensa y después introducir la cabeza de bronce el hoyo más delgado se introduce por la punta del anzuelo y después se monta en la prensa esta mosca también tiene una variación bueno la bully burger es una de las que tiene más variaciones yo creo se pueden hacer hartas cosas chora va a depender de la creatividad y los materiales que tenga cada uno en su arsenal para atado de moscas bueno hacer la base como les expliqué para que el material no se gire además de los materiales usuales pueden agregarle tira a los lados de spark le pueden agregar algo más brillante bueno lo que tengan se puede poner esto se pueden poner dos tiritas a los lados ya les voy mostrando en la tapa que lo pueden hacer como les decía hay dos variaciones vamos a partir entonces por el marabú lo otro que se puede usar es hilo de cobre ya les voy a mostrar en qué parte se me había olvidado se puede hacer con hilo también bueno eligen una pluma de marabú aquí hay varios esto va a depender del gusto de cada uno pero hay varias formas de montarla una es agarrar la pluma calcular el largo del anzuelo y montarla o lo otro que pueden hacer es si los pelos son bastante largos para que le dé mayor movimiento a la cola también se puede cortar las plumas a lo largo evitando la parte central de la pluma y ocupar solamente lo que conforma la pluma tienen que tratar de eso sí que todos los pelos le queden más o menos iguales yo lo voy a hacer como me gusta hacerlo como que le da más vida que es juntando varias plumas hacia el lado en vez de utilizarla completa miden el largo que sea el largo del anzuelo más o menos el largo de la cola traspasan a esa medida a su otra mano y la fijan el resto lo pueden cortar a la altura donde termina el bit head eso le dará un volumen a la base ahora para formar el dubbing si no van a usar chenil tienen que irse hacia adelante formar un loop y después devolverse hacia atrás ahora con el loop formado lo que hacen es separarlo para poder introducir el dubbing voy a usar como les mostraba ice dab color negro y van poniéndolo acá en el lo más parejo que puedan en el caso de las woolly buggers es preferible tener más material que menos después lo giran yo no tengo un material o una herramienta para hacer girar esto pero ocupo cualquiera que tenga mano tratan de que les quede lo más parejo posible cuando llegan al final afirman el loop con el hilo y cortan como les comentaba hay una variación a la woolly bugger que en la cola en vez de colocar plumas de marabú pueden colocar unas plumas rojas cortas después del gap del anzuelo o medio largo y eso pasa a llamarse una woolly worm en vez de una woolly bugger ahora procedemos a montar la pluma la woolly bugger normalmente el cono de pluma que se hace parte de más delgado a más grueso se trata de que las plumas más largas que en la parte de adelante de la mosca y para eso se ocupa saddle como les mostré al principio y se ata la punta y después se empieza a atar hacia adelante a enrollar hacia adelante aquí es donde pueden utilizar cobre si lo van a hacer así tienen que haber atado el cobre antes de montar perdón hilo de cobre aquí es donde se pone usa hilo de cobre si hubieran usado hilo de cobre ya van a ver por qué el hilo de cobre se monta antes de montar el dubbing o el chenil porque el hilo de cobre lo que hace es proteger esta pluma y fijar el anzuelo sin embargo también se puede hacer con hilo y como este vídeo está pensado en personas que están partiendo no necesariamente tienen todos los materiales así que estoy tratando de usar la menor cantidad de material posible a la pluma le saqué lo más molestoso que es la parte más de atrás y aquí adelante entonces echan las plumas hacia atrás con la mano y en la punta cortan para formar un triángulo un pequeño triangulito se forma ahí para fijar los anzuelos tratan de no atrapar el resto de las plumas en el proceso y es aquí donde empiezan a girar la pluma hacia adelante en espiral lo más abiertos posible y al final dos vueltas y aquí viene la parte complicada porque con el hilo van haciéndolo pasar hacia adelante tratando de atrapar la menor cantidad de fibras posible y eso le da firmeza a las fibras para que duren más en el caso de que tengan muchos piques es más cómodo hacerlo con hilo de cobre como les comentaba porque así cuando llegan al final no tienen que afirmar la pluma con el dedo bueno y cuando llegan adelante fijan la pluma con 3 o 4 vueltas es suficiente y como ven queda la bully bagger lista es justo antes de atar esta pluma en donde las líneas laterales a ambos lados se puede colocar crystal flash para darle no tantas unas 2 o 3 fibras con 2 es suficiente pueden haberla fijado ahí al lado y mientras van atando la pluma va quedando afirmada el flash que le quieran dar lo importante es que el largo sea hasta el final de las plumas de la cola y con eso pueden agregar un poquito más de brillo a la mosca también lo pueden hacer con flash a boom también poner unos 2 o 3 a los lados antes de girar la pluma que conforma esta parte de la mosca el cuerpo lo otro es que antes de montar esta mosca también pueden ir colocando patas de goma color en este caso negro corta pueden colocar 3 a cada lado por lo tanto son 3 pedazos de elástico negro o de goma y bueno al terminar pueden hacer un whip finish unas 5 vueltas es suficiente y después unas gotitas de esmalte de uño o pegamento para moscas lo que tengan a mano y con eso tenemos nuestra Gully Bagger terminada como pueden apreciar a diferencia de una mosca seca en una mosca húmeda o una streamer normalmente al igual que en las moscas secas el tamaño de la cola tiene que ser el mismo tamaño de la espina o chunk del anzuelo aquí no tienen que cuidar el tipo de material si es que atrapa o no atrapa agua porque como andan bajo la superficie no es tema lo otro que las bolas de tungsteno o de bronce el tamaño depende del número de anzuelo hay una relación que no me sé de memoria pero como tengo varias bolitas veo la que sirve mejor cuando es muy chica no pasa por la punta del anzuelo o no pasa por la curva y cuando es muy grande queda demasiado suelta y es así como yo determino si es que es el tamaño que correspondo o no como les dije cuando la están montando antes de poner el chenil pueden el chenil o el dubbing pueden colocar un poco de cobre y con eso pasan el hilo hacia adelante antes de atar esta pluma dejan atada la pluma pasan la pluma hacia adelante la fijan con su hilo y después le dan rigidez con el hilo de cobre hacia adelante para que dure más la mosca cuando hay piques lo otro que aprendieron es que en este caso se pueden atar las plumas desde la punta hacia adelante lo que es algo distinto de lo que veníamos haciendo en los otros videos y como digo aquí pueden hacer todas las variaciones que quieran esta es la mosca que más variaciones tiene pueden agregar mucho más material mucho más dubbing que el que yo agregué pueden agregar menos pueden variar esta pluma hay una variación de esta mosca que se llama que no me acuerdo como se llama pero que imita una odonata en una ninfa de matapiojo y normalmente no son negras pero pueden usar marabú oliva atan esta parte de acá y después la punta del marabú la fijan aquí y la empiezan a enrollar hacia adelante para terminar con un whip finish y eso básicamente imita una ninfa de damselfly o matapiojo o algo así como le dicen en Argentina y aquí pueden ponerse bastante creativos cambiar como les decía los materiales etc bueno eso es espero que les haya gustado este video si les gustó denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad no olviden de suscribirse al canal no olviden de suscribirse al canal